No contesta nadie. Que la guerra ha llegado a los Estados Unidos. La reacción por todo el mundo ha sido inmediata a todos los venidos. Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS. Tienen la llave de todo Estados Unidos. Y aún así nos devuelven fuego por cada civil muerto en Moscú. Se nos acabaron los amigos. Conozco a alguien. Busquemos una cabina. ¿Siguen existiendo? Por Rojas solo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los estadounidenses está en un gulag. No queda otra. Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol. Señor, la milicia se acerca. Son unos doscientos y vienen por todas partes. Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje. ¿Qué pasa con Rojas? Las calles se ocuparán de él. Por mí, genial. ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Armas listas! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Puida al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Bamos callando! ¡Puida alkopi! ¡Contarto! ¡Infantería en los nervios! ¡Francandose deprisa al この4pan时! ¡Cuidá su abertura! ¡Vamos! ¡Francon en el balcón de la Dizjo! ¡Primer piso! ¡Lo veo! ¡Gracias! 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 ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Roach! ¡Hay un tipo al sur en el balcón del primero! ¡Aza, perra! ¡Conchato junto a la máquina expendedora! ¡Venga, vamos! ¡Hay que llegar al mercado por esas calles! ¡Atraxinói! ¡Araxinói! ¡Ojo a las rutas de los flancos! ¡Tú va, quem vende! ¡Vuve! ¡Qué perdido! Tô atacando a gente, ¡está de izquierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Callejón a la izquierda! ¡Súbanme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nicolai, nos faltan 20 segundos! ¡Prepárese para el despegue! Tendrán que darse más prisas. Se acercan al mercado más milicianos. ¡Apresúrense! ¡Venga! Corremos peligro. Si aterrizamos, nos destruirán. Muy bien. Allí nos vemos. Buena suerte. ¡Vamos! ¡Hay que subir a los tejados por aquí! ¡Venga! ¡Vamos! Amigo mío, desde aquí arriba puede seguir todo el poblado pretende matarles. ¡Dígame algo que no sepa! ¡Estáis apreparados! ¡Se nos acaba! ¡Amigo mío, desde aquí arriba puede seguir todo el poblado pretende matarles! ¡Dígame algo que no sepa! ¡Estáis apreparados! ¡Se nos acaba el tejado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Roch! 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 ¡Despierte! ¡Roch! ¡Los vemos desde el helicóptero! ¡Son de fenas y van a por usted! ¡Roch! ¡Roch! ¡Son demasiados! ¡Salga de ahí! ¡Encuentra el modo de subir a los tejados! ¡Muévase! ¡Desaprisa! ¡Suba a los tejados! ¡Roch! ¡Estamos sobrevalando la zona pero no lo vemos! ¡Tiene que subir a los tejados! ¡Roch! ¡No lo vemos! ¡Sabame los tejados! ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! ¡Saltan a los tejados y reunirse con las otras al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Roch! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene 30 segundos! ¡Vuela! ¡Dime la izquierda y salte! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nicolai, ya lo tenemos! ¡Sáquenlos de aquí! ¿A dónde, amigo mío? ¡Llévenos al submarino!